Música ¿Alas? Box yung bato Saka Pinata yung bato Sigit may na-detect tayo dito Kung kaya na naman Anong mayroon Ayun sa scanner natin May sign doon sa baba Triangle Stone pero wala doon Nakaharap dito yung arrow So Let's check it out Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.